En un día común y corriente de trabajo, nada mejor que un abrazo espontáneo para alegrar la vida. Los integrantes de Consol disfrutaron de una actividad organizada por el área social donde los abrazos fueron los protagonistas. Significa poder estar más cerca de los demás, de los demás compañeros. Muchos de nosotros tenemos las familias lejos y abrazarlos es como si sintiéramos nuestra familia cerca. Esta actividad motivó al equipo del área social de Consol para proponer que los días miércoles, jueves y viernes los integrantes se abracen. La idea de esta campaña, ¿cuál es? Generar más lazos de amistad y de confraternidad para que todos los días de la vida y del trabajo nuestro acá en la obra sean más agradables. Los integrantes opinan que detenerse un momento en su jornada laboral les permite recuperar energía y mejorar el desempeño. Esta dinámica es importante porque quebra la rutina y nos invita a que no olvidemos lo más importante de nuestra vida. Creo que lo más importante de nuestra vida, por increíble que parezca, no es el trabajo, es la felicidad. Es muy chévere crear un espacio para recordar que también tenemos aquí amigos y gente con la que podemos contar o por lo menos crear espacios diferentes, es muy agradable, súper. La concesionaria Ruta del Sol y el consorcio constructor Ruta del Sol con Sol seguirán realizando estas actividades, cumpliendo con el objetivo de velar por la integridad social de quienes ayudan a construir la doble calzada.